hola amigos de youtube cómo están en este vídeo vamos a ver cómo vamos a comprimir un archivo con una maravillosa herramienta que se llama handbrake lo que están ustedes viendo en pantalla en este momento es como en un programa de adobe que se llama after effects si no lo conoces te voy a explicar de qué se trata este programa es para edición de efectos especiales y vídeo en computadora bueno adobe after effects es una aplicación que tiene forma de estudio destinado para la creación o aplicación en una composición así como la realización de gráficos profesionales en movimientos y efectos especiales que desde sus raíces han consistido básicamente en la superposición de capas adobe after effects es uno de los software basados en línea de tiempo más potentes del mercado junto con autodesk combustion y aion fusion actualmente existen otros software en el mercado una de las principales fortalezas de este programa es que existe una gran cantidad de plugins desarrollados por otras compañías que ayudan a aligerar las cargas de trabajo en lo que la aplicación de efectos se refiere a partir de las versiones 6.5 y 7 su capacidad para manejar archivos gráficos y vídeos de distintos formatos por otro lado su interfaz resulta familiar a muchos editores dedicados a la postproducción lo que lo convierte en la elección ideal para la mayoría de los profesionales igual que adobe premier after effects originalmente desarrollado por la compañía of science and art compañía de ciencia y arte en la ciudad de providence rhod island estados unidos la versión 1.0 fue lanzada en enero de 1993 la versión 2.1 en 1994 introdujo la aceleración para power pc c o s a y por consiguiente after effects entonces fue adquirido por la corporación aldus hace tiempo en julio del 93 esta compañía su vez fue adquirida por adobe system incorporated en 1994 con ella el programa page maker y after effects fueron adquiridos por adquiridos por adobe la primera versión de adobe para after effects fue la versión 3.0 también fue usado en películas como iron man entre otras la interfaz principal de este programa se compone de los varios paneles desde la versión de after effects 73 de los paneles más utilizados son el panel proyecto de composición y el de línea de tiempo el primero actúa como un contenedor para importar imágenes fijas vídeo y elementos de material de audio los elementos o materiales del panel proyecto se colocan dentro de la línea de tiempo donde el orden de cada capa y tiempo se pueden ajustar según el editor tenga planificado los elementos visibles en el marcador de tiempo actual se muestran en el panel composición after effects comparte muchas características con otros programas de adobe como la creación de círculos cuadrados y figuras de forma libre que se definen por curvas baser al igual que photoshop y el programa adobe illustrator after effects puede importar y manipular varios formatos de imagen y los filtros y ajustes se pueden agregar además se integra con otros productos del software de adobe como illustrator photoshop premiere pro en core flash y programas de tercera dimensión de terceros tales como cinema 4d y blender bueno aquí lo que podemos observar en en la pantalla que en mi proyecto de diez segundos pues lo vamos a renderizar el renderizado bueno pues se lleva algún tiempo entonces en este momento en pantalla lo voy a pausar para continuación ver cómo quedaron este cómo va a quedar el vídeo que sale de after effects normalmente los vídeos salen de after effects los saca en un formato que es punto avi que es de alta calidad en cual guarda toda la información del proyecto y vamos a ver que el archivo que nos va a dar es bastante pesado este archivo pues puede pesar más de 10 segundos yo calculo más de un giga ahorita lo vamos a ver aquí vemos el archivo que está que nos dejó que se llama intro logo le damos botón derecho y vamos a ver sus características y en propiedades vamos a ver que tiene un peso de 1.45 gigabytes a continuación lo que vamos a hacer es abrir el programa handbrake en el cual lo vamos a comprimir este vídeo para que fácilmente lo podamos visualizar en cualquier dispositivo o computadora aquí al abrir el programa aquí al abrir el programa handbrake arrastramos el archivo simplemente y lo que vamos a hacer es comprimirlo una opción que tiene handbrake que es very fast del lado derecho podemos ver en los presets que es 1080 x 30 fotogramas por segundo vemos la ruta que queremos al escritorio y oprimimos el botoncito verde de arriba para que inicie la compresión y van a ver que es muy rápido esto realmente lo hace realmente lo hace cuestión de segundos y nos va a dar un archivo que la diferencia va a ser tremenda el archivo que ahorita nos nos dio handbrake pesa 2.66 megabytes o 2.67 y el archivo original pesaba 1.45 gigabytes o sea no tengo idea cuánto sea pero son como más de 100 veces menos o algo así como ven la calidad del archivo que me está dando handbrake es óptima para cualquier dispositivo para la web y bueno pues este ha sido todo en este tutorial el programa se llama handbrake lo pueden conseguir fácilmente en internet para disminuir el peso de todos los videos que quieran subir a la red y a redes sociales hasta luego y suscríbete a este canal